Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a tener un video especial y un video muy cortito. Como ustedes saben, desde hace mucho tiempo en México y en otras regiones de Latinoamérica, la ciencia está francamente abandonada y casi no se invierte y casi no se apoya a la ciencia. Es muy difícil dedicarse a ser científico en uno de estos países. Y siempre decimos que algo se tiene que hacer, pero nunca hacemos nada. Entonces, el día de hoy hemos decidido hacer algo, algo pequeñito porque no somos tan grandes todavía, pero realmente hemos tenido mucho crecimiento últimamente, nos ha estado yendo bien en este canal. Y entonces hemos decidido apoyar a estas personas que quieren hacer un poco más de ciencia y que quieren mostrar lo que han hecho con sus resultados. Y al mismo tiempo, favorecer o beneficiar mucho a las personas que nos han estado acompañando durante mucho tiempo y tal vez algunas otras personas que quieran ser parte de nuestra comunidad. ¿Qué es lo que vamos a hacer? De nuevo, como apenas estamos empezando con esta idea, vamos a tener un pequeño concurso. Este concurso va a consistir primero en investigaciones del área médica. De nuevo, más adelante a lo mejor expandimos el proyecto para incluir otras cosas, pero vamos a empezar con investigaciones del área médica. Es decir, estudiantes de medicina, internos, residentes, enfermería, incluso biología, que vayan a presentar un trabajo de investigación, es decir, que ya se los hayan aceptado para presentar en un congreso y en este momento solamente congresos nacionales en México. Es decir, si eres un residente que estás en algún hospital y tienes tu tesis y la mandaste para presentar al Congreso Nacional de tu especialidad, nos lo puedes mandar. ¿En qué va a consistir? En la descripción de este video, en los comentarios vas a poner el título y el abstract de 250 palabras de tu trabajo. Y entonces lo vamos a analizar y vamos a elegir a los 10 mejores. Una vez que tengamos elegidos a esos 10 mejores, vamos a pedir que nos mandes tu póster ya generado y de esos póster vamos a elegir a un ganador y este ganador va a merecer o digamos lo vamos a apoyar mandándolo ya sea en el vuelo o en el hotel a ese congreso nacional para que puedan presentar su trabajo. Evidentemente vamos a elegirlo en parámetros muy estrictos porque de nuevo esperamos que nos manden varios trabajos y que podamos apoyar al mejor de todos los trabajos. ¿Qué características van a tener? Bueno, no los van a mandar, yo lo voy a compartir con otros cuatro compañeros investigadores y todos le vamos a poner una calificación a cada uno de los trabajos y al final que tenga la calificación más alta va a ser el que se gane el vuelo o el hotel de este congreso al que vayan a presentar. Ahora, ¿qué es lo que vamos a evaluar? Uno, que sea un trabajo relevante, es decir, mientras afecte a una mayor cantidad de población mejor. Esto desafortunadamente significa que trabajos extremadamente especializados o en patologías muy raras, por el momento vamos a dejarlos en una segunda categoría. Es decir, puede que ganen, pero ahí les estamos restando un poquito de puntos. Número dos, vamos a valorar el nivel científico. Esto significa que mientras más ciencia se hizo, mientras más estadística, pues más posibilidades de ganar tienen. Esto, por supuesto, deja los reportes de caso en el último lugar, mientras que los trabajos que tienen algo de estadística, estadística inferencial, por supuesto, van a tener una ventaja en este concurso. Y finalmente, que esté bien presentado, porque no nos sirve de nada tener ciencia extremadamente buena y rigurosa y que le afecte a toda la población, pero que no podamos demostrarlo o que no se presente de una manera atractiva. Entonces, el último punto que vamos a comprobar, por supuesto, este es el que menos vamos a darle peso, pero también tiene una importancia, va a ser cómo lo están presentando y de qué calidad es el póster. Estos van a ser los parámetros. Una vez más, dejen el título de su trabajo de investigación en los comentarios de este video y también dejen el abstract, 250 palabras máximo, porque no podemos poner unos abstracts tan, tan grandes. Y con base en esto, los apoyamos para que vayan a presentarlo, porque sabemos que ahorita no hay muchos apoyos para viajar, para presentar estos trabajos. Ahora, por supuesto, no podemos apoyar absolutamente a todas las personas, como estábamos diciendo, y entonces queremos que este premio vaya para alguien de nuestra comunidad. Por lo tanto, vamos a checar que sea suscriptor del canal. Mientras más tiempo es suscriptor, pues tiene una ventaja, aunque por supuesto, los suscriptores nuevos que apenas descubrieron el canal también tienen oportunidad de participar. De nuevo, en el futuro esperamos que esto funcione muy bien, que les guste, que nos guste, que sea financieramente viable, que estamos por descubrirlo, y que podamos expandirlo tal vez a otras regiones, a otros países, a otras áreas de investigación, etc. Pero por el momento vamos a empezar. Ojalá les guste, ojalá puedan participar. Estamos muy emocionados de ver qué es lo que están haciendo ustedes en investigación y cómo están cambiando al mundo a través de los conocimientos que generan. Y pues eso sería todo. Esperemos que funcione muy bien. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.